Vecinos en el área de La Port, al este de Houston, reportaron escuchar una fuerte explosión que provocó un movimiento de tierra y que fue seguida inmediatamente por una enorme columna de fuego y humo que era visible desde muchas millas a la redonda y desde diferentes puntos de la ciudad. Oye, mi hijo me dice, es un trueno, es un trueno, y no, ya cuando vimos que duró bastante, se asomó a la puerta y vio que estaba todo el... la lumbre, o sea, horrible. El incendio se registró en una zona de aproximadamente media milla y densamente poblada y con centros comerciales y escuelas muy cercanas. Las llamas alcanzaron a un complejo de viviendas y varias estructuras resultaron afectadas, al igual que un parque público quedó prácticamente reducido en cenizas. Residentes del vecindario cercano al siniestro fueron evacuados inmediatamente. Se sintió la trela que se movió y se fueron las luces, salimos para afuera yo, mi esposo, y miramos la lumbre y se sentía el calorón. El voraz incendio afectó el tendido eléctrico de esta zona y el servicio quedó suspendido para miles de usuarios. Las autoridades están investigando el incidente y qué papel pudo haber tenido un vehículo que entró en una zona restringida donde se encuentra la línea de gas y que está bajo responsabilidad de la compañía Energy Transfer. El alcalde de la ciudad de Le Port dijo en conferencia de prensa que la línea ha sido ya cerrada y aislada para que el producto se consuma lentamente y de manera segura, que la situación está bajo control, pero que el proceso para apagarlo podría durar varias horas.